Música Me enlazan con la misión de vida Me muestran como que tú Hace muchísimas vidas Eras un Te dedicabas a cazar en el bosque ¿Vale? Obviamente el amor por los animales Que tienes ahora Te muestra la gran evolución que ha habido en ti Todo el karma que arrastraste Ya lo subsanaste Y tal Y ahora es, digamos, que vas a hacer justamente lo contrario Tú sientes que tienes que estar Con los animales Que es que te comunicas con ellos Es que los oyes Está muy guay Entonces Lo que has venido ahora Es a Digamos que la parte kármica ya la pasaste Y ahora vienes a la parte del dharma Es decir Hacer cosas Que estén bien Para ellos Para que te vuelva el bien a ti otra vez Entonces Es que llega un momento en que tu ser te dice Es que es esto Y es que es esto Y es que es Y no hay otra cosa Es esto País Me dicen que tienes dos opciones Pero siempre me sale Sudamérica Me dicen que puedes Viajar por distintos países de Sudamérica En sitios que sepas que los animales estén Muy, muy mal Como ciertas partes del De algún bosque O de Más roganas Sí O ciertas partes A lo mejor De bosques O a lo mejor En ciertos sitios Donde a lo mejor Sabes que Por ejemplo Los dos son muy inhumanos Que no tienen lo mínimo Para que los Sabes que no Sitios en los que En los que sientas Que puedes hacer algo Jurídicamente Vale Que puedas Contactar con algún abogado Que se puedan cambiar las leyes Etcétera La parte administrativa Que has estado haciendo La parte de despachos La parte de paredes Te va a ayudar Te va a dar muchas tablas Para Para tu Para luego Poder contactar con las personas Tocar los hilos Que sean Y poder Pues eso Liberar a los animales Sobre todo Es liberarlos Que entienda La gente Que si puede Utilizar un tractor Y Si hace falta Tu fundación Porque yo creo Que vas a tener Esta fundación Y todo Se lo cagas A alguien Y Que liberas animal Y cosas así Aparte vas a A rescatar animales Que la gente no quiere No sabe como Es que no sabe como cuidar Te dejan vacaciones Entonces también vas a tener como Como una red De sitios donde Digamos Digamos que vas a tener Varios sitios En distintas ciudades Y distintos países Donde albergar a esos animales Como un terreno grande Terrenos grandes Sí Veo como terrenos grandes En los que La gente puede ir Y dejarlos O tú puedes luchar Para que los liberen Y los Ahí los rehabilitáis Digamos Y luego los soltáis O si puede Si Si aún saben Alimentarse Y cosas así Además de ayudar a la tierra Y a los bosques Es porque Digamos que vas a Vas a saber Cada animal En qué zona Va a hacer Sabes Va a ayudar a repoblar Sabes Va a ayudar al ecosistema Y cosas así Interesante Lo que me muestran A ver Digamos que el escollo Más chungo Que vas a tener Es los taladores De árboles Y la gente Que se dedican más A destruir Por la madera Por lo que sea ¿Vale? Ojito Ojito con eso Ahí se ve Como Como que hay Mucho poder De todas maneras A ver si podemos Hacer algo Desde ya Vale Muestran como que Están poniéndoles A los que Mueve todo eso Están poniéndoles Como unas pulseras De visibilidad Para que sea visible Todo Todo el daño Que hacen Y de esa manera Personas como tú Sea más fácil El Pues el proteger Ciertas partes Del bosque Del Amazonas O de donde sea Porque no solo es El Amazonas Hay sitios A lo mejor Que tienes que viajar Un par de días Para llegar Al corazón Del bosque Y como están perdidos De la mano de Dios Hay gente ahí Que está tratando Como le da la gana Como si dijéramos Que la gente La gente No se entera Entonces ellos van ahí Las cosas Y sabes y va a fluir Todo Va a fluir Todo Además ya te digo Yo veo que tienes Como una fundación Estás Tienes terrenos grandes Como están Cinco países Y yo creo que te vas Y yo creo que te vas a Sudamérica Más que nada Porque es donde Tu ser te dirá O sea Tú eres intuitiva Y digamos que Tu ser te va a decir Vámonos a Honduras Vámonos a no sé Te cruzarás con Noticias Que dirás Ostras Cuando empieces a investigar Digamos que los países Con menos humanidad Por los animales Ahí es donde te vas a ir Como para plantar la semilla Vale Veo que Que esto Vas a hacer Como que Vas a ser una Una persona Muy reconocida Como que Se te va a agradecer Mucho Desde Desde La parte De la humanidad Que Que respetamos A los animales Y digamos Que vas a conectar Con Con las autoridades Competentes Y que Y Es que vas a hablar Con los que sabes Que tienes que hablar Como que vas a tener El sexto sentido De decir No, con este no Con este Con los que Sientes que son como tú Y van a poder ayudar Entonces Bueno Habrá políticos que les dará igual En el sentido de Sí, respetarán la vida de los animales Pero bueno Es que me da igual esto que lo otro Y le vas a decir Bueno, pues si te dará igual Pues porque no Claro Que más te da Y habrá gente que sí que estará muy Concienciada Vale De todas maneras Yo Bueno Pido Porque Digamos que Tú estás aquí en la tierra Haciendo eso Pero Veo como un batallón De seres de luz Ayudándote Digamos Abriéndote puertas E intentando hacerte Las cosas más fáciles Para Para que te puedas Expandir rápido Para que puedas Hacer el bien rápido Vale Me dicen que Por eso estudias de biología Era como que Tu ser sabía que Ahí tenías algo que hacer Pero hasta ahora No sabías el qué Ahora ya sí Porque hubo un punto en tu vida Que decías ¿Yo para qué estudié esto? Si es que no tiene salida Si es que Realmente Pero es como que ya Como que ya dices Vale Ya sé por qué Ya se van poniendo Todas las tierras Vale La misión de vida A nivel profesional A nivel profesional Fíjate que Vas a tener mucha idea Para 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 crear Digamos Los campos De Bueno Los refugios Digámoslo así Vas a tener mucha idea De dónde ponerlos Porque te vas Los vas a poner Como en zonas En las que te va a ser Muy accesible O muy fácil Acceder a las zonas Más perjudicadas Y aparte Es que Es como que El ciclo entero Se va a formar Es decir Vas a tener A tu alcance Todos los animales Que te hacen falta Para Para Digamos Restablecer las cosas ¿Vale? También la gente Te donará A lo mejor Semillas de árboles O algo así Para que puedas repoblar Y cosas así Y yo veo Como que todo va a fluir Y Y aparte de tener Como el don De saber Pues esto Vamos a hacer esto aquí O estos animales Vamos a dedicarnos A esto O lo que sea Para repoblar bosques Para Pues a lo mejor Los sueltas A lo mejor En zonas En las que ya se extinguieron Ese tipo de animales Pero hacen Mucho bien A la tierra Aparte de eso Digamos que El cien por cien De las veces Que vayas A A un despacho A hablar Ciertas cosas Vas a tener Como Un don especial Para llegar Al corazón Del que te escucha Y Y te va a decir Vale Habrá que te dirá Vale Si no me pides dinero Lo que tú quieras Y habrá que te dirá Habrá que te dirá Vale Pues venga Te doy una ayuda de tanto Y a ver que puedes hacer Venga Muéstramelo Fíjate que Para ello Están mostrando Como que están reforzándote Tus Tus cuerdas vocales Digamos que Pues el sonido Puede Remover el interior De las personas Vale Solo ciertos sonidos Y digamos que Lo tenías así como Atrofiado Y ahora te lo están liberando Para que Cuando vayas Hablar con esta gente Y le remuevas Por dentro Y puedas obtener Lo que Bueno Lo que es bueno Para la tierra Y para todos Porque no es para ti Claro Es que es para todo Es lo que me viene Hay algo Como Primer paso Porque He dejado mi trabajo Que grande Y acabo ahora en septiembre Y no No lo he dejado Porque tengo otra cosa Lo he dejado Porque no es No es lo que Quiero El otro día Viene un mosquito Al trabajo Y me dice Tu hermano está aquí Y se fue Es el tipo de cosas Que me pasa Bienvenido Con los pichillos Que guay Como mi mamá está allí Lo dejé Ya dije que me iba Y al final de septiembre Me voy Y no sé No sé qué voy a hacer No sé si voy a estudiar algo No sé si Voy a buscar otra cosa No sé Si les pusiera Alguna pista A ver Yo veo que igual Te pones a buscar subvenciones De pues eso A lo mejor gente Que busca Algún ayuntamiento Que necesita una perrera Hay que dar las subvenciones A quien la haga Cosas así O subvenciones Para repoblar No sé qué Algo así Entonces por ahí Puedes ir tirando No me muestran Como que Movilizar a tu marido De sitio Sea un problema Bienvenido Ya lo hice aquí Al pobre Entonces Sí que Te veo Como que quieres Desde primera Desde el principio Quieres Como que Sea algo que Como que te den Alguna subvención Por ayudar a los animales O a repoblar Alguna zona de la tierra Y sabes Como que no quieres Que salga tu bolsillo En primer lugar ¿Sabes? Que como que Eso te mueva A decir Mira Vamos a echar La solicitud Para la subvención Y tal Y si te lo dan Entonces movilizados Hacia allá Es que pensaba Que iba a ser más En plan Empezar por una empresa Pero aquí sí Que hay empresas Que hacen eso Bueno Las asociaciones Que hacen eso Que tú me dices De rescatar Animadas Tal Pensaba que iba a ir Un poco más O sea Después ese camino Para aprender Un poco cómo Pueden a Eso Porque claro Tampoco tengo ni idea Ya Puedes A ver En ese tipo de empresas Puedes entrar como colaboradora O algo así Pero Yo es que te veo como independiente Te veo Como muchas ideas Y como que Que te puede formar lo tuyo Además es que Sí Es como que te veo La cara visible De tu proyecto Vale Es algo más individual Y yo ideo Y yo manejo Sí Empezar lo individual Y claro Luego Vas al propio sitio Y en cada país Vas a encontrar a gente Que Sabes Como que esté Conectada Con Con esta Con esta misión de vida Que también sea Su misión de vida Que quieran proteger a los animales Y la tierra Etcétera Y es como que Yo lo que veo Es que te va a llover el dinero Como decir Mira Aquí veo una subvención Ay pues me la han dado Pues vámonos Es que Es que a veces Lo pido cada noche O sea Dame dinero Y que hagan cosas No para mí Sino Para que hagan cosas Buenas para el mundo Vale Esto llegará Guay Sí 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 Además Te veo buscando Activamente Y no te centres A lo mejor En los países Que te he dicho O sea Céntrate en el mundo mundial Mira a ver Donde ¿Ves algo de Australia? Es que me llama un poco Últimamente me llama más Porque fuiste canguro Y estuviste allí Y tal Ah vale Lo que te Me muestra más Como que en Australia A nivel humano Sí que se necesita más ayuda A lo mejor Digamos que es un El ecosistema de allí Está muy protegido Está mucho bajo vigilancia Etcétera Entonces Sí que a lo mejor te llama Y puedes ir allí Digamos de vacaciones A verlo A sentirlo El olor Por él ¿Sabes? Pero no te veo yo allí De misión de vida Ah vale Sí Porque también El ecosistema de allí Está separado Del resto Del mundo Entonces Tampoco vas a poder decir Pues me voy aquí Me cojo esto o lo otro Y lo traigo aquí No Claro Pero por eso te llama Porque yo creo que Muchas Muchas vidas Sí que has estado allí Y es como que tienes Una conexión especial Yo veo que te entra dinero Te entra dinero Te tiene que entrar dinero Para lo tuyo Porque Digamos que fluyes Es como que una vez decides Esto Pues ya fluyes Y entra dinero Lo ves ya todo hecho Me voy aquí Y miró Ay pues mira Con esto Con lo otro Sí Yo veo que fluye todo Además es como que La tierra lo está pidiendo A gritos Y pobrecilla Está la pobrecha polvo Entonces es como que Se necesita Y ya te digo No sé Desde arriba lo aplauden Porque te necesitan Y necesitan a gente como tú Que esté pues eso A pie de campo Allí dando el callo Además con la Pues con la sabiduría Que te arrastras Del mundo animal Y etc O sea que guay Sí bien Me gusta eso Qué chulo Así que bueno No me viene mucho más Ve probando Ya me contarás Ay sí Sí Tengo que llamarte otro día Es que Me ha encantado Me ha encantado todo